Es que es muy fácil, también estamos en tarifa porque ya estamos viendo los deportes acuáticos, aquí todo el mundo se reúne para hacer deportes acuáticos porque el viento aquí, de verdad, es otro level. Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, como estáis viendo en el título y ahora mismo en pantalla, de playas de Andalucía, bueno, nos espera un pedazo de mapa, la verdad, y es que voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ya que yo soy de aquí, de Andalucía, como todos sabéis, y si no lo sabéis, ya lo sabéis, así que vamos a ello, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, y a ver, la primera, vamos con la primera, a ver qué tal la primera, bueno, a ver, tengo que decir que esta primera es muy fácil, la verdad, yo ya reconozco que es Málaga y en la Malagueta prácticamente por los edificios de atrás, del fondo, y esto de aquí, aparte, aquí no sé lo que pone, la verdad, bueno, mira, aquí tenemos las letras, la playa de la Malagueta en Málaga, muy fácil, aparte está siempre muy, muy llena, a ver, no hay ni mucha gente, no hay ni mucha gente, aquí tenemos la Malagueta, y justamente, mira, aquí tenemos las letras, así que, bueno, la primera, bien, 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 25.000 puntitos, ¿ok? 18 metros, vale, a ver, estos edificios ahora mismo no caigo, vale, pero esas montañas de aquí del fondo quizás, y eso puede que sea el puerto, lo mismo no es, no sé, porque se ve un poco borroso, la verdad, las palmeras, el invierno, no parece que haya nadie, la mayoría de todas las playas se han hecho fotografiadas en invierno, eso para empezar es raro que se fotografíen en verano porque hay mucha gente, pero creo que fue en Girola, ¿eh? Creo que fue en Girola, vamos a verlo, fue en Girola, aquí lo tenemos, creo que la playa de los boliches no, ¿eh? Creo que sería justamente pues eso, la playa de Fuen Girola, porque aquí se ve esta curvatura de aquí, así que creo que coincide bastante bien y pues Girola me gusta, ¿eh? Vale, a 7 metros me he quedado 5.000 puntos, bueno, me está gustando este mapa, ¿eh? Este mapa es mío, vale, eso no sé lo que es la verdad, vale, creo que es la playa de Rota, ¿puede ser la playa de Rota? ¿puede ser? Por los edificios del fondo, a ver, aquí al fondo, aquí al fondo se ve Cádiz, veis el puente aquí, así que tiene sentido que sea Rota, la verdad, porque está muy cerca y se puede ver Cádiz desde Rota, así que veis, si llegase esta, la playa del Rompidillo, seguramente, hace como esta curva aquí y tendría sentido que desde aquí pues se viese el puente de Cádiz, así que Rota, ¿no? Estoy... Vale, era justo al otro lado, era la playa de la costilla, va... Bueno, no pasa nada, hemos acertado que estamos en Rota, siguiente, vale, esta playa... Esta playa está en Málaga y creo que en Marbella, me suena a mí, mira, tenemos aquí montañas, pero muy, muy al fondo porque se ven muy difuminadas y luego con estas palmeras de aquí me suena que sea... No sé si era San Pedro de... A ver, ve a mirar... San Pedro de Alcántara, creo que sí, creo que estaba en Marbella y justo al lado San Pedro de Alcántara, así que creo que es esta playa justamente, sí, aquí no tengo tanta duda, vale, creo que es esto, creo que es aquí. Calcular la distancia de la playa es un poco mareo, pero bueno, creo que es aquí, le voy a dar... ¿Vale? Vale, bien, bien, nos hemos quedado a 150 metros, San Pedro de Alcántara, creo que pertenece al municipio de Marbella. ¿Seguimos? Uf, montañas otra vez bastante grandes, pero esta la tengo muy clara, una arena que no es tan clara y aquí tenemos de referencia bambú y yo diría que esta playa es de Granada porque por las montañas del fondo que tenemos, este espacio tan grande aquí y por las infraestructuras que tenemos al fondo diría que es la playa de Granada, así que vamos a darle, a ver, aquí tenemos Motril, Granada, había muy poco de playa, pero tiene, aquí tenemos la playa de Granada aquí y coincide perfectamente con la forma de la playa, como estáis viendo aquí, con esta forma y deberíamos de encontrar por algún sitio bambú, mira aquí, aquí lo tenemos, bambú beach, así que ya estaríamos, lo voy a dejar por aquí, a ver si... ¡Bien! Aquí 5.000 puntitos, 5 de 5, bastante fácil esta ronda, veamos la siguiente, muy bien, me he equivocado más en la derrota porque me he equivocado de playa, pero bueno, 24.876 puntos, nada mal, ¿eh? Nada mal, así que vamos a seguir, vamos a ello, vale, a ver... Mira, yo ya por esto lo sé, por el puerto y esto que tenemos aquí, esto es Algeciras, porque se ve al otro lado trozo de tierra, mira, además tenemos un punto de referencia que es el Chiringuito de Juan, mira, si te vas aquí, creo que sería la playa del Rinconcillo, algo por aquí, porque desde aquí veríamos el puerto, vale, nosotros vemos el puerto muy cerca, entonces tiene sentido que estemos por aquí, vale, y se viese el puerto y por el otro lado, Gibraltar, se vería bastante bien y tiene esta forma circular, así que yo diría que estamos por aquí, debe de tener el Chiringuito de Juan, aquí tenemos el Chiringuito de Juan, así que justamente aquí, vale, bien, 5.000 puntitos la primera, ¿seguimos? Bueno, esta es que es muy característica, yo ya, aquí ya lo sé, y es que estamos en Nerja, ¿eh? Por las casas amontonadas en este lado, las formaciones rocosas que tenemos, que son formaciones rocosas muy características, y ya por eso tú ya sabes la playa, hay algunas que son más complicadas, pero esta, en este caso no lo es, así que estaremos en Nerja, en Málaga, lo que no sé es exactamente qué playa será, a ver, vamos a Nerja, aquí, vale, yo creo que es la de la Burriana, sí, tiene sentido que sea la de la Burriana, además es una playa bastante más extensa, no pega que sea ninguna de estas pequeñas, así que diría que es la playa de la Burriana, pero debemos de estar por aquí, ¿no? Vale, me he quedado a 75 metros, ya sabéis que las dimensiones en la playa son un poquito más raras, pero bueno, vale, bien, seguimos, he acertado la playa, bueno, esta es que es muy fácil, ¿eh? Esta es muy fácil porque he estado en Cádiz muchas veces, entonces esta playa es, es que si tú has ido a Cádiz, tú sabes que, ¿cuál es esta playa? Y esta playa es la playa de la Victoria, y es que no hay otra, ¿sabes? Y es que esta farola, sabéis que estás en Cádiz, sabéis que estás en la playa de la Victoria, concretamente, porque Cádiz tiene unas pocas de playas, ¿no? Pero es que la playa de la Victoria es mítica, entonces todo el mundo, yo creo que somos de aquí de Andalucía, hemos ido a Cádiz, ¿no? Así que ya sabremos que estamos en la playa de la Victoria y estamos al lado de Arte Serrano, a ver, vamos a quitarnos esta fácilmente, aquí tendríamos la playa de la Victoria, Capricio y Arte Serrano. Vale, aquí tenemos el restaurante Arte Serrano y aparte el telepiz al lado, aquí, o sea que deberíamos de estar aquí en el paseo marítimo, vamos a darle, vale, bien, seguimos, a ver, vale, tenemos unas formaciones rocosas un poquito más oscuras, ¿verdad? Parecen un poquito más oscuras, por tanto, esto es muy típico de Almería, aunque también podría ser Granada y también vemos que el suelo, ¿eh? La arena no es tan blanca, ¿eh? Es más negra, así que no sé qué pensáis, no sé si estoy en Almería o en Granada, ¿eh? Tiene que ser alguna de estas dos, pero ahora mismo yo no caigo en cuál es, así que aquí no estoy tan segura. Creo que podría ser, podría ser Málaga, perdón, podría ser Granada, podría ser Calahonda, Calahonda me gusta, pero no sé si coincide bien con el sitio, la verdad, podría ser que sí. Las montañas, demás, podría coincidir, pero la puedo liar en esta, ¿eh? En esta no aseguro que lo haga 100% porque no estoy segura, no sé si es Almería, ¿eh? ¿Vale? Vamos a ello. ¡Bien! ¡Vamos! Ya no me lo creo ni yo. Los 45 metros, bien, 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 la han sido dando toda, ¿eh? Bien, seguimos. Vale, mira, esta me la sé, aquí es que he venido bastante también, la verdad. Entonces, por este tipo de barrera que tenemos aquí, esto es muy de Benalmádena, el paseo marítimo de Benalmádena, no hay mucha gente, la verdad, no creo que sea muy verano, pero bueno, a ver si estoy yo en lo correcto. Benalmádena, aquí tenemos el paseo marítimo, lo que no sé es, creo que puede ser la playa de Santa Ana, ¿por qué? Por la curva, así que sí, diría que es aquí, porque ya la playa de la Carihuela no me, no parece, además que parece la de Santa Ana, así que voy a darle. Guess. Y efectivamente si era, me queda un poquito más lejos, pero bien, 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 bien. 24.970 puntos, esta vez lo hemos hecho bastante mejor que la anterior. Seguimos, 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 seguimos. Vale, a ver, es que justamente me están saliendo las más fáciles, la verdad. Pero esta playa, como vemos, tiene esta barrera de madera que vemos aquí con esa formita muy característica, aparte tenemos la vegetación y al fondo esta torrecita de aquí es la playa del Parmá, en Cádiz. Esto yo creo que todo el mundo que sea de Cádiz o de Andalucía habrá ido a la playa del Parmá, que es muy hippie y dejan entrar perros y demás y que está muy bien, esta playa está muy, muy bien, que claramente de a las que he ido pues me conozco bastante ardedillo. Así que diría que aquí tenemos la playa del Parmá. En esta lo que no estoy muy segura es de la localización, ¿vale? De la playa, porque la playa es bastante extensa, pero por aquí no veo ningún... Mira, aquí hay un parking Parmár Centro. Aquí hay un parking, no sé si será este justamente, supongo yo. Así que sí, estaremos aquí en el paseo marítimo, vamos a darle. Vale, bien, un poquito más atrás. Vaya, era más atrás, tío. Te debería de haber ampliado un poquito más, pero vale, bien. Seguimos. Esta también me la sé, esta es la playa de La Caleta, en Cádiz. Es que también es muy característica por la forma que tiene. Todo el mundo de Cádiz sabe cuál es esta playa, la verdad no me hace falta ver mucho más, así que la playa de La Caleta, en Cádiz, que la tendríamos aquí. Y aquí tenemos la caleta. Venga, bien, vale. Seguimos. Vale. Eh, esta no estoy tan segura, ahora mismo no sé cuál es. A ver, tenemos que la arena es bastante más negra de lo que estamos habitualmente viendo. Bastante más negra, bastante más oscura, y aparte las formaciones rocosas que tenemos también son más oscuras, y eso nos indicaría que seguramente estemos en Almería. Ya veréis cuando nos salgan más, que es prácticamente toda zona así. Y creo que es la playa, la playa de las negras, eh. Aquí creo que sí, que es la playa de las negras. Está por aquí. Tenemos Mojácar, mira, aquí tenemos la playa de las negras. Yo creo que estaremos por aquí más o menos, así que voy a darle. ¡Vale, bien! La estoy acertando toda, eh. Muy bien, la verdad, 3 de 5. Vale, lo mismo ahora mi raza de suerte se acaba. No sé ahora mismo lo que es. Vale, ahora sí sé lo que es. Esta playa, mira, pone Restaurante La Orilla y aquí Hotel Antilla. Vale, estamos en Antilla, en Isla Antilla. Creo que será la playa Antilla de Isla Antilla. Así que estamos en Huelva. Bueno, Huelva no nos había salido todavía hasta ahora, así que bien, 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 bien. Huelva, le damos por aquí. Y Isla Antilla, lo tenemos por aquí. La playa de la Antilla. No sé si nunca, no entiendo bien si es la playa de Isla Antilla o la de Antilla, la verdad. Pero aquí ponen que es la Restaurante Orilla, así que voy a fijarme. Sí, aquí estamos. Restaurante La Orilla. Así que estaremos por aquí. Fácil, bastante fácil, eh, esta. ¡Bien! 5.000 puntitos. ¡Bien! Seguimos. Vale, esta nos ha salido antes. Esta es la playa de Rota. Efectivamente vemos otra vez el puerto de Cádiz, así que muy fácil, Rota. Y no era el rompillo que me equivoqué y era la costilla, ¿verdad? Vale, bien. 24.932 puntitos. ¡Bien! Seguimos, vamos siguiendo. Seguimos, seguimos. La primera. A ver. La playa, esto qué playa es. ¡Uf! Aquí estoy perdida, ¿eh? Chiringuito Casa Miguel. A ver, supongo que es Málaga, ¿verdad? Supongo que es Málaga. Qué Málaga, bebé, es un bechazo. Puede ser la de Torre del Mar. Me suena a mí que podría ser la playa Torre del Mar. Chiringuito Casa Miguel, sí, efectivamente. Porque Casa Miguel, imagino que se llamará Chiringuito Casa Miguel, pues ya lo tenemos. Es la playa Torre del Mar. Y deberíamos de estar justamente por aquí. ¡Bien! 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 ¿Vale? La primera muy bien. A 12 metros le hemos quedado. Vale, esta playa ya la sé. Ya la sé. Y es que es muy fácil de identificar esta playa por la duna, ¿vale? Está en la entrada a la duna. Y esta playa es la de Bolonia. Y es que la duna de aquí, de verdad, es brutal. Es increíble. Y si tenéis la oportunidad de ir, de verdad, impresionante. Así que ya lo tendríamos. Es que es muy característica, por eso, por la entrada a la duna, la forma también que tiene la vegetación. Ahora tiene bastante más turisteo del que tenía antes. Y atrás, esta formación rocosa, que no es muy grande tampoco, pero muy distintiva, ¿eh? Pero, oye, yo creo que lo que más distingue esta playa, de verdad, es la duna que tiene. Aparte de que es preciosa. Así que vamos a darle. Aquí tendremos la playa de Bolonia. La playa de Bolonia, que está aquí. Y aquí tenemos la duna. Así que deberíamos de estar por aquí prácticamente. Bien, 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 bien. Vale. Y luego tenemos esta de aquí, que es la playa de La Barrosa en Chiclana también. Es que prácticamente las de Cádiz me las sé todas bastante bien. Ya quizás las de Almería menos. Inclusive las de Málaga, porque son muchas. Pero esta es muy fácil. Así que ya sabríamos que estamos en Chiclana, La Barrosa. Vale, bien. Y hemos aceptado prácticamente 24.922 puntos. Muy bien, estupendamente. A ver. Uf. Esto no se lo es, ¿eh? Esta no sé lo que es. No sé si os vuelva. Voy a pensar un poquito porque tampoco veo nada al fondo. Se ve muy mal. Aquí hay como una especie de colina, pero tampoco... No sé si puede ser punto umbría. ¿Verdad? Podría ser punto umbría. Podría ser, pero no estoy nada segura, ¿eh? O no sé si puede ser Málaga, ¿eh? Podría ser Chepona. Quizás me la voy a jugar a Chepona, me parece. Así que creo que le voy a dar a Chepona, ¿eh? Chiringuito Paco. Es que, claro, no veo... No tengo ninguna referencia de nada. Entonces, literalmente, no lo sé. Es complicado. Pero como tenemos esta colina aquí al fondo... Ay, no lo sé. Vale, voy a dar a Chepona, ¿eh? Me parece que es Chepona, creo. Voy a darle. Bien, sí era, sí era. Menos más, menos más, menos más. Vale, bien. La primera, segunda, bien. Vale, esta es la playa de los Genoveses. Genoveses, sí. Está aquí la playa de los Genoveses. Muy bonita, muy característica. Seguimos. Bueno, esta es que es muy fácil. También estamos en Tarifa porque es que ya estamos viendo los deportes acuáticos. Aquí todo el mundo se reúne para hacer deportes acuáticos porque el viento aquí, de verdad, es otro level, ¿eh? El viento en Tarifa es otro nivel. Entonces, ¿qué? No me hace falta ver más nada. Ya sabiendo que hay tantos deportes acuáticos aquí, todo el mundo se viene aquí por el viento que hace, estamos en Tarifa. Así que seremos en Tarifa por aquí. Bien. Flama, flama. ¿Seguimos? Vale, esta es la última. Y esta, mirad, mirad. Viendo las casas. Son casas muy grandes, muy lujosas. Y son todas, ¿eh? Para que os hagáis una idea, son todas. Literalmente todas. Es una playa bastante pequeña y aquí también seguimos teniendo construcciones también y de casas muy, muy grandes y casas millonarias prácticamente. Entonces, ya sabríamos que estamos en la urbanización de Adlanterra, en la playa de Adlanterra, justo al lado de Bolonia. Que está por aquí la playa... La playa de los alemanes también se podría confundir, pero esta justamente es la de Adlanterra, que la tenemos aquí. Urbanización de Adlanterra, pero es bastante confundible con la de los alemanes, ¿eh? Así que diría que estamos por aquí justamente. Vale, va. Era muy fácil, he estado bastantes veces ahí, así que... Muy bien. Hemos hecho aquí 24.945 puntos, así que muy bien. Creo que bastante bien las playas de Andalucía. ¡Check! ¡Suscríbete! Gracias.